Juega Super Mario Bros. con 35 Marios en este juego de competición en línea. Enfréntate a jugadores de cualquier sitio, envía a los enemigos que derrotes a los niveles de otros jugadores y no te rindas hasta convertirte en el último Mario en pie. Super Mario Bros. 35, disponible en exclusiva para los suscriptores de Nintendo Switch Online.